¡Hola, hola! ¿Qué tal? Ahí va sumándose gente, 20 personas. ¿Qué va? ¡Buen día! ¡Buenas tardes! Bueno, si quieren vayan contándonos a medida que van entrando de dónde vienen, si nos escuchan bien, especialmente a Seba que va a tener el estrellato absoluto hoy. ¿Querés, Seba, ir a dar unas palabras? Me va a acompañar, Mary, por suerte. Se me escucha, ¿no? Si pueden confirmar también que vean mi pantalla, sería genial. Se escucha perfecto. Saludos para Cali, Colombia, para Puebla, México. Perfecto. Verónica de Sembrando Oportunidades. ¿Se ve la pantalla? Bien. Bueno, eso, si quieren empezar contándonos, que ya se tomaron la atribución y me parece muy bien desde dónde nos escuchan. Ya tenemos 86 personas. Genial. Acá estamos en Buenos Aires. Acá desde Buenos Aires es un día de lluvia, muy gris. Nueva León, México, San Diego, Tijuana, Tucumán, Buenos Aires. ¡Qué bien! ¡Hola, Juan! Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien! Me alegro, me encanta. Hermoso. Bueno, gracias por sumarse. Desde México, de todos lados, desde Montevideo, ¡qué bien! ¡Qué lindo que estemos en contacto con nuestros vecinos uruguayos! Capital, Argentina. Bien. Saludos de Argentina por Amico. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Medellín, Guatemala. Espectacular. Esto es súper regional. ¿Cuántos somos? Amelio. Ya somos 97 personas, así que es un número súper, súper digno. Para arrancar o no, Seba, ¿qué decís? Sí, sí, impresionante. Buenísimo. ¡Qué bien! Villaguay, Entre Ríos, Argentina, supongo. ¿Qué tal, Mirta? Buenos Aires, Vidalévi. Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Bueno, pasamos los 100, ¿no? ¿Puede ser? Viviendo. Pasamos los 100, sí, así que se va cuando quieras. Arrancamos. Vale, claro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinario que estamos haciendo en esta nueva etapa de webinarios que lanzamos. Mi nombre es Sebastián, soy parte del equipo de Wingu, especialmente del equipo de soluciones digitales, basado en Buenos Aires, en Argentina, e implementando tecnología a lo largo y a lo ancho de lo que es el cono sur. Así nos dividimos por regiones. Y estoy acá con Mary, que la voy a estar presentándose también. Dale, yo igual acá estoy un poco de soporte. Yo soy Mary Laclos, soy coordinadora de comunicación y de marketing en Wingu, y hoy estoy acá más que nada para estar un poco en contacto con ustedes en el chat y ir siguiendo las preguntas que nos hacen. Así que cualquier duda que quieran en el chat, voy a estar leyéndoles y transmitiéndole a Seba todas sus consultas y comentarios. Dale, un soporte de lujo, tengo. Realmente. Bueno, hecha la presentación entonces y agradeciendo la presentación de todos ustedes. La idea hoy es recorrer, tal como dice la presentación, un poco la herramienta que lanzamos, el FITS digital pasado, el primero de julio, que se llama Wingu Data, y es la solución que encontramos para ayudar a las organizaciones a dar los primeros pasos en lo que es la gestión de contactos, donantes, donaciones, etc. Entonces la idea hoy va a ser recorrer a lo largo de esta horita que tenemos, aprox, ¿no? Sí, tenemos agendado en ahora para quien quiera, pero esto calculo que quizás nos da un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no se va? Obvio, obvio. Siempre he puesto a eso. Buenísimo. Recorrer entonces en este tiempo ciertos conceptos de lo que es un dato, de lo que es una base de datos como para poder empezar, esto va a estar orientado muy a conceptos básicos que nos van a ayudar a entender cómo comenzar a digitalizarnos y cómo empezar con estos procesos que son tan importantes para acompañar el crecimiento de nuestras organizaciones. Sobre todo, creo yo, en marco de esta pandemia que nos tiene a todos medios rehenes de lo digital, ¿no? Luego pasar ahora sí a lo que es Wingu Data en sí, que es la aplicación gratuita, eso no lo dije antes, es gratuita y que lanzamos para todos y todas ustedes. Y después, bueno, ahí tengo la sección de preguntas impuesta, así que es un sí a la pregunta de Mary que vamos a tener un espacio como para poder interactuar más. De todas maneras, la invito a Mary también a charlar dentro de lo que considere y a ustedes también a participar para generar alguna conversación más dinámica y que no sea un monólogo. Así que, dicho esto, me gustaría invitar a ir a una breve encuesta que queremos realizar como para dar comienzo a este webinario, acerca de qué es una base de datos, ¿sí? ¿Qué palabras piensan ustedes que definen a una base de datos o qué palabras a ustedes se les viene a la mente cuando empezamos a hablar de una base de datos, ya sea por definición o porque consideran que los y las ayuda en lo cotidiano. Ahí entiendo que el link está compartido. Y ahí empiezan a llegar nuestras primeras respuestas, contactos, a ver si perdemos el miedo, ahí va, perfecto, buenísimo. Y de a poco vamos armando esta nube de palabras, un poco para ver qué es lo primero que se nos viene a la mente, como dije, que era la pregunta inicial, pero también para ver qué sabemos, ¿no? A nosotros nos viene súper bien también este punto de partida para poder establecer esta conversación. Bueno, información es lo que más recurrentemente están contestando, organización, registro, contactos, todos los conceptos de los que vamos a estar hablando. Buenísimo. Acá por el chat también se va, nos dicen indexación, programa, fidelización. Perfecto, ahí va tomando fuerza, registro, pero información muy fuerte, viene liderando, hay datos, se asoma también. Qué bueno, gracias por este, por esta intervención, buenísimo. Sistema que administra información, contactos, lazos, cooperación, alianzas, información personal. Socios, amigos, control y límites, nos pone acá, gente por las preguntas y respuestas. Habla, mapeo, información, datos. Bueno, ahí tenemos, qué lindo lo que se armó, ¿no? Una nube que nos va a permitir entrar a cada uno de estos conceptos, sobre todo estos que tuvieron mucha recurrencia, orden, está apareciendo ahí también como tendencia. Obviamente vamos a hablar de organización, vamos a hablar de registro, de contactos, de datos. Bueno, gracias por participar. Vamos a volver seguramente a esta, pueden seguir votando, obviamente la encuesta sigue abierta. Y vamos a volver seguramente a esta pantalla cuando hablemos de ciertos conceptos, que por lo que veo ya jerarquizan ustedes de una manera muy importante a la hora de empezar. Vamos a hablar entonces de uno de los conceptos que teníamos atrás, que era dato. Vamos a ver que es un elemento primario de información, tal como dice el texto. En sí va a ser la representación de una variable, que vamos a ver que puede ser cuantitativa o cualitativa, así que nos van a describir situaciones muy particulares. Y acá tenemos algunos ejemplos de datos que son generados, en este caso de manera manual. Tenemos 65 kilos, Bolivia, Felipe, fútbol, Julia, Buenos Aires. ¿Nos dicen algo estos datos? ¿Qué piensan? Ahí si quieren comentarnos. ¿Me sirve para algo tener así esta información, estos datos de esta manera? ¿Sé quién es Felipe? ¿Sé quién pesa 65 kilos? ¿Si es Julia o Felipe? Acá nos dicen, no tiene sentido, no sirven, hay que cruzarlos. No dicen algo por sí solos. Buenísimo, exactamente. Bueno, esa es la idea. La idea es, como vemos a continuación... Caos, dice alguien así, súper extremo, me encanta. Y es medio un caos, total. Aparte manejamos un volumen de datos habitualmente que, justamente, ahí, como nos dijeron, si no los estructuramos, si no los conectamos, podemos usar muchas palabras para describir el proceso que viene a continuación. Pero, en definitiva, tenemos un ejemplo de qué pasa cuando a esos datos los ponemos en marco de una variable, ¿sí? Y toman, justamente, un valor dentro de esa variable, ¿sí? Yo no sabía que Felipe era un nombre, podía haber sido un apellido, no sabía que 27 era una edad, podía ser una cantidad de kilómetros recorridos. Si los pongo de esta manera, ahora empiezo más a trabajar con lo que es un dato estructurado y ahora tiene un poco más de sentido, ¿sí? Todo lo que estaba viendo... Seba, te interrumpo un segundo porque ya esta pregunta surgió y surgen todos los webinars, así que, ante la duda, la respondo. Y es, vamos a compartir todos los materiales, esta presentación se va a compartir, se está grabando el video y también lo vamos a enviar por correo, así que no se preocupen, tomando nota, mejor aprovechen y disfruten el video en vivo y después les mandamos todo para que lo tengan. Ahí va, la aclaración a tiempo, sí, Magdalena, no te tomes trabajo escribiendo que todo esto va a llegar. Perfecto, sí, justamente esa es la idea. Gracias, Meri, por eso, porque nos interesa mucho, y cierro con este concepto del paréntesis, de dejarles a ustedes siempre cierta capacidad instalada en la medida que podamos relacionarnos y por eso es que les vamos a estar entregando todos estos materiales. Ahora sí cierro y vuelvo a la cantidad de datos enorme que teníamos en el slide anterior, ahora más agrupados, y el concepto que dije antes, tomando ciertos valores de ciertos atributos que fui definiendo. Los atributos serían nombre, edad, país, peso, estatura, y dentro podemos ver ahora sí los valores estructurados. Por último, la posibilidad de armar una frase en lenguaje natural a partir de la, justamente, interpretación que me permite tenerlos estructurados de esta manera. Un pequeño jueguito que les propongo, que lo solemos hacer en algunos webinarios, a ver cómo vienen. Si es o no es una base de datos. Y vamos a empezar por la primera, que es una captura de un teléfono. ¿Qué opinan? ¿Es una base de datos o no es? ¿Qué dicen? ¿No dicen mucho que sí, que sí, que no? Hay de todo. ¿Sí, que sí? No hay consenso, no hay consenso. Bueno, en este caso vamos a estar hablando que sí es una base de datos, pero que es una base de datos que es muy limitada, ¿sí? Porque obviamente tenemos ciertos atributos, como el nombre, como el teléfono, de contacto, pero es muy limitada en la información que nos da. Vamos a pasar ahora a una segunda, que es a la derecha, ¿sí? No sé si se ve mi mouse, pero es la hoja de cálculo que tenemos. De vuelta, la pregunta de si es o no es, absolutamente sí, nos dicen. Bueno, si dijimos que la primera es, va a ser raro acá que alguien diga que no. Si alguien dice que no y quiere argumentar, hacemos un debate. Pero esta segunda sí, también es una base de datos, un poco menos limitada que la anterior, en donde, como vimos en la pantalla anterior, buenísimo la explicación del celular, gracias Luis. Básicamente es una tabla, ¿sí? Bien, vamos con la tercera, la de abajo a la izquierda, perdón, ahí estoy, en donde tenemos carpetas apiladas, por lo que veo, hojas. ¿Es una base de datos? Nos dicen que sí, también. Bueno, parece que todo es una base de datos. ¿Qué opinas, Mary? Yo opino que hay un poco de todo, a ver, qué sé yo. Algunas cosas sí y otras cosas no. Pareciera que el dibujito del costado, la columna desordenadita, es una base de datos. La pila esa desordenada de papeles, podría serlo, podría ser alguna pila de apuntes de mi facultad, que tengo unas cuantas de esas. Así que, así que, hay un poco de todo. La lista de contactos en el teléfono, tiene un poco más de orden, así que hay una relación, así que me parece que ahí me inquieto por sí. Pero depende mucho de cada caso, ¿no? Este archivo lleno de cajoncitos, puede que tenga adentro juguetes, ¿no? Así que, ¿cómo sabemos si es una base de datos o no? A simple vista, me juego que la imagen de las columnas de datos es una base de datos, el resto tengo mis reparos. ¿Qué es si se va? ¿Aprobé o no? Sí, súper aprobada. Obviamente es bastante interpretativo, porque estamos analizando de una manera subjetiva fotos, así que está buenísimo. Paula nos dice que es analógica la última imagen, o las dos últimas, de hecho, y está bien porque las bases de datos no siempre fueron hojas de cálculo, sistemas, y no siempre estuvieron digitalizadas. Así que, en su momento, se parecieron bastante a esta cuarta imagen que tenemos acá, que es una base de datos. Claro, puede ser una base de datos de juguetes de Felipe, totalmente. Lo que sí estamos, entiendo que bajo un mismo consenso de que no es una base de datos, es esta pila de carpetas que no tiene a simple vista un orden establecido, que está bastante desorganizada, y que adentro parece que también está como sin ningún tipo de estructura en particular. Así que, un poco la idea de empezar a interactuar para ver qué es y qué no es, y la pregunta que surge ahora es, ¿si nosotros como organización tenemos una base de datos? Es una pregunta un poco retórica, porque abajo, como ven, es seguramente sí tenemos una base de datos. Podemos hablar de asistentes a eventos, podemos claramente hablar de información de voluntarios o de beneficiarios, podemos hablar de datos de donantes o de donaciones, emisen, o dice, ponele. Claro, quizá la pregunta debería haber sido, ¿tenemos potencialmente una base de datos? Y eso seguramente sí, porque nosotros interactuamos con cada uno de estos registros, de estas cosas, de estas entidades, en nuestra organización, entonces potencialmente podríamos tener una base de datos. La idea va a ser ahora empezar a ver, a través de ciertos conceptos básicos que ya estuvimos viendo y que se nombraron mucho en esta nube de palabras que nos ayudaron a hacer muy amablemente, es, bueno, ¿por qué decidimos o no tener una base de datos? Así que yo lo que preparé, antes de ir a Wing Data, es exactamente este Miró. Ahí me dice, Meri, ¿se ve bien mi pantalla? ¿Sí? Se ve perfecto. ¿Qué nos dicen por el chat? ¿Se ve bien? ¿Les cambio de pantalla? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Y vamos a pasar a este... Esta plataforma que nos permite dibujar, es gratuita, así que también se las recomiendo. Y lo que vamos a intentar hacer es, primero describir si me ayudan los problemas que tenemos. Yo les voy a ir dando algunas pistas, en esta caja de problemas que fui clasificando, como por ejemplo, y voy a ir poniendo acá, si les parece, múltiples canales de comunicación. Yo lo identifico con problemas, pueden ir sugiriéndome nuevos problemas, tenemos por ejemplo, bueno, la misma imagen que teníamos antes, muchas veces en nuestras organizaciones, vamos a tener activos físicos, ¿entiende el concepto o no de lo que estamos haciendo? Empezando a identificar si tenemos una base de datos o no, potencialmente o no, y por qué deberíamos. Si identificamos que tenemos alguno de estos problemas, probablemente esté bueno empezar a pensar en una base de datos. Vamos a tener, vamos a poner este por acá, y vamos a hablar de una alta demanda que siempre tenemos a la hora de entregar. Entonces ya se van sumando muchas cosas, muchas inquietudes que tenemos como organizaciones, muchos problemas, bueno, no sé si ya lo dijeron o no, pero la falta de tiempo barra recursos, entonces si se dan todas estas variables juntas, yo lo que identifiqué es esta también, que le voy a poner, aquí me quedamos con este, vamos a ponerle esta pregunta que es ¿cuál es la fecha de entrega? ¿cuántas veces nos preguntamos esto? ¿cuándo tengo que entregarlo? Y para responderlo, ¿a dónde vamos? ¿a un sistema? ¿vamos al WhatsApp? ¿a ver qué fecha había quedado? Quizás incluso para para bajarlo un poco a la realidad de otras organizaciones que están en parte de esta charla es ¿cuál es la fecha del evento? ¿cuál es la fecha del día en que nos encontramos con tal grupo de nuestra base para hacer el evento de alimentar de alimentar algún comedor o llevar juguetes a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad? O sea, tiene que ver más que nada con eso, con tener un desorden de fechas de las que va a suceder algo importante relacionado a nuestra base de contactos. Perfecto, ahí lo agregamos también. ¿Hay algo más para sumar a problemas? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos la idea? Acá dicen registro de datos de voluntarios. Perfecto. Vamos a ponerlo por acá, cerca de lo que es este registro. Imágenes, claro, tenemos de repente un montón de imágenes que vamos capturando porque esto nos va a servir en un momento, ¿no, Meri? Total. Imágenes, los videos también son una base de datos. Imágenes y videos. Acá nos dicen tipos de donantes, que los que usan la red aplican el mismo criterio. Excelente, buenísimo. Vamos a poner entonces uno que sea diferentes criterios. Muy difícil trabajar así. Responsables de manejo de información, ¿cuál es el canal que prefiere el donante? Claro, ¿quién es el responsable, no? Las tareas, el seguimiento. Bien, en este día a día entonces nos encontramos con un montón de inconvenientes y vamos a ver si encontramos alguna herramienta para empezar a solucionarlo de a poco, ¿bien? Y hago hincapié en este de a poco porque voy a pasar a mostrarles lo siguiente. Ahí estamos. Ideas que crecen paso a paso. Elegí esta imagen en particular de una lamparita que se enciende con este concepto porque entendemos desde Wingu la importancia de ir detectando en las organizaciones bueno, ¿cuál es el momento que están atravesando y en base a eso cuál es la herramienta tecnológica que necesitan para ese momento particular según su estructura y según sus necesidades? Y en base a esto, bueno, hablando de crecimiento paso a paso, contarles un poco hasta llegar a lo que es Wingu Data algunos ejemplos de lo que estuvimos haciendo Wingu históricamente para ayudar a las organizaciones en este camino en donde en un primer comienzo hablamos de empezar a entregar hojas de cálculo para empezar a capacitar también en Excel hojas de cálculo de Google acerca de cómo empezar a digitalizarnos en un segundo momento esta misma hoja de cálculo es lo que hicimos con mi primera base ¿hay alguien acá que haya usado mi primera base? ¿podemos preguntar? Lo que hicimos con mi primera base fue crear una solución de vuelta en base a hojas de cálculo en donde le metimos un poco de programación y empezamos a automatizar ciertas ciertas tareas dentro de lo que es la base ¿qué dicen? ¿la usaron alguna vez esta herramienta? Acá Gabriel e Inés nos cuentan que sí que la usaron la bajaron Florencia eso ahí va bien era en sí un Excel ¿sí? que se descargaban de nuestra parte de nuestra sección de recursos gratuitos en la Wingu web en la página de Wingu que dicho sea de paso les invito a pasar por ahí porque hay cada vez más recursos gratuitos para ustedes claro a veces quedan siempre en proyecto estas cosas Bueno ahí se va antes de que sigas con lo siguiente paso a la lamparita justo hago un comentario de 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 Consuelo que me dice tengo una base de datos en Excel y tengo comunicación con ellos por mail pero se me dificulta tener registrada la interrelación producida así que está bueno esto para darte el pie a lo que se viene buenísimo porque lo que se viene es Wingu Data en donde nosotros damos un salto entendemos humildemente de calidad en lo que es este servicio gratuito para que podamos seguir creciendo en funcionalidades manteniendo un cierto nivel de poca complejidad a la hora de implementar tecnología con Wingu Data lo que vamos a lograr va a ser tener nuestro ya no hablamos de hojas de cálculo ni nada por el estilo sino ya empezamos a hablar de lo que es un CRM de lo que es un sistema que tiene una base de datos detrás y que me va a permitir a diferencia de por lo menos los dos anteriores que vimos que sea colaborativo que sea dinámico que esté en la nube que cualquiera puede acceder a diferencia de quizá un Excel que lo tengo yo de manera local y lo alimento y lo comparto si quiero pero es medio difícil entonces la idea es hablar un poco de este lanzamiento que hicimos como decía en el FITS de esta herramienta gratuita que ya es una primera base de datos CRM ya empezamos a hablar de un sistema y por último dentro de lo que es paso a paso obviamente dentro de cada uno de los pasos y estas ideas que van creciendo ayudándonos a organizarnos mejor a ser más productivos a ser más profesionales siempre hay alternativas nosotros no nos casamos con nada simplemente proponemos lo que nos parece en cada momento mejor es por eso que está Salesforce ahí que es una herramienta que nosotros implementamos muchísimo pero que ya tiene otro alcance que requiere otro nivel de involucramiento ya sea económico ya sea de recursos porque ya estamos hablando de una herramienta mucho más potente pero Seba acá acá algunas personas levantaron la mano queremos darles la palabra para que nos cuenten un poco qué tenían pensado ¿te parece? Sí Gustavo te veo levantando la manita así que vamos a activar la función de compartir ¿dejo de compartir yo? No, no está bien es para que Gustavo pueda charlar por el micrófono si quisiera Hola Gustavo ¿nos escuchás Gustavo? Verlo vemos Bueno bueno mientras tanto voy permitiendo también a María Mónica y a Magdalena que levantaron la mano también así así nos comentan sus inquietudes y comentarios Quizá levantaron la mano por error puede pasar puede ser si fue por error no pasa nada no se preocupen a veces pasa hay muchos botones disponibles Magdalena fue por error listo perfecto perfecto ya está bueno sospecho que tal vez en nuestras cosas fue lo mismo pero si no igual cuando quieran levantan la mano de vuelta y les agregamos perfecto avísame Meri y paramos para ver si hay algo que no se entendió algún concepto en particular o lo que sea ¿te parece? dale perfecto levanten la mano no más este es el camino entonces que diseñamos donde se ve también que vamos de menor a mayor siempre hablando de diferentes complejidades de diferentes niveles de complejidad y de diferente capacidad de recursos y aptitudes que tenemos que adquirir para usar cada una de estas plataformas y hablando siempre de que cada una de ellas en diferentes etapas nos van a permitir crecer junto a nuestra organización de una manera ordenada ya sabemos lo que pasa y si no lo contamos o si alguno o alguna quiere contar su experiencia de qué pasa cuando crecemos sin ninguna herramienta sin ningún orden sin ninguna estructura no sé si alguien ha tenido experiencia buena o mala de crecimiento organizacional Acá dicen el caos Sandra pobre está en un mar de caos es un caos sí total acá nos preguntan algo reinteresante Seba ya lo preguntan dos personas y dicen en este paso a paso ¿es aconsejable no saltar? es decir ¿me puedo ir directo a Salesforce en el ejemplo? hay muchas organizaciones que empiezan por Wingu Data hay muchas organizaciones que empiezan por Salesforce o HubSpot hay un montón de posibilidades a la hora de hablar de CRM de bases de datos de sistemas que nos permiten relacionar información sí la verdad es que no hay problema con eso no es obligatorio este paso a paso de hecho yo hablé de paso a paso pero también dije que Wingu Data era una reversión mejorada de mi primera base entonces no necesariamente tengo que pasar por un Excel o una hoja de cálculo para usar Wingu Data simplemente entender que hay diferentes herramientas que por su alcance nos van a permitir adoptar mejor esa tecnología o no y ahí tenemos una buena pregunta que tiene mucho que ver con esto que es acerca de si se puede migrar ¿no? de Wingu Data a Salesforce es la idea sí totalmente lo pensamos de esa manera hicimos la estructura de esa manera reuniones etcétera bueno vamos a ver que el alcance de Wingu Data como de las herramientas que nombramos antes es bastante robusto pero también limitado en cuanto a las funcionalidades porque justamente lo que queremos es empezar ¿sí? y aprovecho este comentario para decirles que es gratuita la herramienta que la pueden solicitar después vamos a ver igual el acceso en Wingu Data punto exactamente Wingu Data punto org ahí se registran y solicitamos el acceso solicitan el acceso y nosotros lo gestionamos lo que sí tengan paciencia porque lo que nos pasó a través del lanzamiento y del FIS fue que tuvimos muchísima demanda así que estamos todavía generando accesos Salesforce no es de paga tiene opción paga o no paga es importante que para organizaciones sin fines de lucro constituidas de esa manera se puede gestionar las licencias 10 licencias gratuitas que ofrece Salesforce es una licencia buenísima y el trámite se hace directamente con Salesforce en todo caso después nos contactan no Mary para para que los asesoremos en cuanto a esa gestión y a esa implementación y ahí después quizá compartimos algún mail los requisitos para solicitar Wingu Data es ser una organización social nosotros no exigimos documentación simplemente sus ganas de empezar a interactuar con la herramienta y de usarla obviamente y hablé de implementación y esto es algo que dentro de lo que son los procesos de adopción de estas herramientas de estos sistemas siempre surge y nosotros pensamos Wingu Data particularmente con un objetivo que su implementación sea realmente nula o sea que muy fácilmente nosotros podamos volcarnos a la plataforma y empezar a usarla esto por lo general no sucede ni con Salesforce ni con ningún otro sistema porque obviamente tienen un alcance muchísimo o sea muchísimo más grande y muy diferente entonces hay un montón más de cosas que abarcar eso lo que hacemos con esta herramienta es dar ayuda para empezar para entender ciertos conceptos y después ahora sí pasar a Salesforce o a otras plataformas ¿Tenemos muchas preguntas Meri? Llegaron muchas preguntas creo que esto de Wingu Data y Salesforce generó mucha ansiedad de la buena así que yo creo que tal vez si seguimos avanzando algunas se van a esclarecer solas y si no yo igual estoy registrando todo lo que quedo pendiente para ir contestándolo a lo largo del camino Perfecto buenísimo dale Seguimos pasando entonces Acá me comenta Natividad que levantó la mano así que vamos a dar la palabra para que nos pueda Volvemos entonces Dale Nos pueda comentar Natividad cuando quieras Bueno ¿De dónde sos primero? Hola buenos días ¿Me escuchan? Perfecto Sí, perfecto Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes y Refugiados acá en Argentina Un poco el compañero planteaba que si realmente estábamos habíamos utilizado todas estas plataformas si habíamos realmente nos habíamos crecido habíamos desarrollado yo creo que esto ahora para las organizaciones es muy importante porque no tenemos muchos conocimientos las organizaciones de la sociedad civil que somos asociaciones más territoriales realmente al no tener un financiamiento es un poco más difícil para nosotros y nosotras ¿no? O sea pero creo que ahora me doy cuenta que hacemos demasiado trabajo nosotros pero al no tener estas herramientas no se visibiliza mucho el trabajo ¿no? O sea ¿me están escuchando? Totalmente la idea de Wingu Data o de eventualmente Salesforce en el caso de quienes tengan por ahí bases un poco más amplias es justamente simplificarlos el trabajo a personas como Vos Natividad que estamos poniendo nuestro día a día en hacer que el mundo esté un poquito mejor y de repente hay muchas tareas que se tornan muy operativas y muy trabajosas y que con software como Wingu Data o como Salesforce se pueden automatizar muchísimo y se puede simplificar mucho margen de error y mucho tiempo dedicado así que es totalmente lo que vos decís y desde Wingu estamos a total disposición para seguir siempre trabajando con soluciones digitales que ayuden a que esta brecha tecnológica en el sector social sea cada vez menor Gracias por tu aporte Le vamos a agradecer mucho porque ahora estamos nosotros haciendo una feria migrante para mostrar el aporte de las mujeres migrantes que prácticamente hemos quedado exentas de todo apoyo de toda ayuda en el medio de esta pandemia y realmente estamos buscando alguna plataforma para que podamos hacer esta feria y ver un programador porque no o sea las compañeras que trabajamos no tenemos mucho conocimiento en estas herramientas Bueno en Wingu tenés una alianza súper importante para eso y desde yo si querés después escribirnos por correo con más detalles de todas las cosas que andan necesitando podemos ver qué se puede hacer ¿Vale? Perfecto muy amable gracias Muchísimas gracias Bienvenida y gracias y por el comentario creo que dio en una clave a la hora de empezar a pensar las tecnologías e incorporarlas a nuestras organizaciones que justamente es esa es como la pensamos nosotros desde Wingu como no una solución a nuestros problemas sino como justamente una herramienta que nos va a ayudar a potenciar nuestras organizaciones ¿No Mary? Y creo que esa es la clave porque justamente ella hizo hincapié en esa intervención tan cálida de bueno nosotros trabajamos con una determinada población pero quizá perdemos mucho tiempo en un montón de tareas operativas y subimos muchos recursos en otras cosas que son súper necesarias y que nos hacen de repente decir bueno para mi foco era ayudar a tal población y yo lo estoy consumiendo juntando donantes y organizando información entonces desde mi punto de vista por lo menos la tecnología en este caso va a venir a ayudarnos obviamente vamos a necesitar insumir tiempo en esto pero a mantener nuestro foco vigente y no perderlo de vista Totalmente Seba y acá se van acumulando algunas preguntas que creo que van muy de la mano de eso el factor tiempo es bastante denominador común hay mucha gente preguntando ¿pero cómo hago con mis datos? ¿se pueden subir de Excel a Wingwood Data? ¿se pueden pasar de Wingwood Data a Salesforce? Creo que ahí hay un miedo y que en algún punto software como Wingwood Data o Salesforce vienen a salvar a justamente evitarnos esta cosa de la carga manual constante de datos y que todo esto sea mucho más ordenado Buenísimo Así que si querés te doy pie a que cuentes más de Wingwood Data que hay muchas muchas preguntas acabando vueltas Sí de hecho teníamos una pregunta acerca de en realidad un comentario acerca de una experiencia entre comillas mala al implementar un sistema no me acuerdo bien cuál era pero leí recién en el chat en donde decidimos como organización implementarlo y después quedó en la nada quedó muy grande o no fue prioridad y no se pudo entonces creo que esto es una gran diferencia nosotros pensamos en Budata como nulo tiempo de implementación conceptos básicos necesarios para poder entender otros sistemas que sí van a requerir más esfuerzo ¿está bien? Así que podemos volver a este recorrido por aplicaciones a recomendaciones me gustaría seguir un poquito para ahora sí hablar de lo que le prometí cuando pasé a Miroc que es ciertos conceptos básicos a la hora de empezar a hablar de un CRM en donde empezamos en este pequeño círculo en este pequeño vamos a llamar la entidad por una idea que tenemos como organización de empezar a relacionarnos con diferentes actores ¿sí? a lo largo de la comunidad en donde tenemos prospectos tenemos vamos a ir sacando flechitas tenemos prospectos cosas comunes si identifican otras pueden ir nombrándolas también vamos a tener donantes vamos a tener voluntarios vamos a tener organizaciones que identificamos como aliadas algunas ¿por qué no? como proveedoras acá nos dicen beneficiarios también perfecto exacto sería una categoría más acá cerca de de estas ¿no? vamos a interactuar con donaciones ojalá que con sponsors con alianzas acá me quedo duplicado vamos a sacarlo vamos a interactuar con un montón de estas personas mismo con staff propio ¿sí? con voluntarios como dice acá y lo que vamos a empezar a hablar en cuanto a conceptos a la hora de empezar a hablar de bueno otras organizaciones perfecto pueden ser aliados cuando empezamos a hablar de lo que es un CRM vamos a tener la necesidad de empezar a interactuar con algo que nosotros le vamos a llamar objetos puede tener diferentes nombres entidades quizá también pero en sí vamos a ponerle diferentes nombres ¿sí? para poder englobar a cada una de estas categorías dentro de alguna dentro de alguna mayor y empezar a ver cómo se van relacionando y hago la palabra relacionando porque va a ser muy importante a la hora de pensar bueno yo interactúo con un donante ¿qué es lo que lo hace donante? Justo Seba qué bueno que decís esto porque acá pregunta Silvia ¿qué diferencia hay entre donantes y donaciones? Ajá y ahí tenemos un tip súper clave Perfecto vamos a contactos la primera entidad el primer objeto vamos a ir a cuentas un segundo y vamos a ir a oportunidades que es un concepto que vamos a ver mucho en cualquier sistema y lo que vamos a hacer va a ser relacionar prospectos donantes y voluntarios dentro de contactos en donde dentro de este objeto dentro de esta entidad vamos a empezar a hablar ya de personas ¿está bien? personas naturales personas físicas con las que interactuamos luego vamos a empezar a hablar de cuentas ¿sí? como una entidad separada de contactos en donde vamos a englobar a ya organizaciones ¿sí? de cualquier tipo que nosotros antes habíamos llamado aliados habíamos llamado proveedores o sponsors y lo que se desprende de acá es que hay una diferencia importante en lo que es un contacto y una cuenta y vamos a llamar a contacto a personas vuelvo a hacer referencia a esto y a cuentas a organizaciones entonces lo que se desprende de esta definición es que están relacionados entre sí también en que una cuenta puede tener dentro muchos contactos ¿sí? empezamos a hablar un poco de estos conceptos respecto al término prospectos que nos consulta Magdalena es una categoría que le vamos a dar a las personas o a las organizaciones que todavía no tienen relación con nuestra organización que están un paso atrás por eso justamente este diferente espacio que le di para establecer que aún no tiene relación sino que estoy buscando que tenga relación para eso vamos a llamar prospecto ¿está bien? puede ser un potencial voluntario puede ser un potencial beneficiario porque un proveedor no es un contacto un proveedor puede ser un contacto pero hablamos siempre de contactos para personas y hablamos de de cuentas cuando hablamos de organizaciones entonces ¿qué es un proveedor? un proveedor es una organización o una persona si es una persona bueno probablemente también pueda ser un contacto pero vamos al caso de Wingu que es proveedor tecnológico de muchas organizaciones en donde Wingu para que se ejemplifique bien sería la cuenta y dentro de Wingu estaría yo estaría Mary estaría Juan que serían los contactos que pertenecen a la cuenta ¿está bien? ahí quizá con ese ejemplo se entiende un poco mejor lo importante va a ser que y por eso esta diferencia entre las líneas lo que me va a dar esto es muy importante lo que me va a dar la categoría ya sea o del contacto o de la cuenta no va a ser una propia definición de esta cosa sino cómo se relacione con otros objetos ¿sí? a partir de que una persona se relacione con una ahora vamos a ver oportunidad de tipo donación vamos a decir que es un donante entonces es por eso que vamos a hacer mucho hincapié en la relación que tienen estas tres entidades por ahora que son contactos cuentas y oportunidades y de esta manera el proveedor ya sea un contacto o sea una cuenta va a ser un proveedor no si está definido como proveedor sino si tiene por ejemplo una oportunidad de alianza o una oportunidad de fondos relacionada y esa oportunidad a su vez quizás se encuentra en una etapa determinada de cerrada por así decirlo entonces vamos a hablar de donaciones como oportunidades y vamos a hacer lo mismo con las alianzas ¿sí? Sponsors podría haber quedado en cualquiera de las dos depende de la terminología que usemos contactos para que se entienda un poco mejor cuentas oportunidades ya estos van a ser mis objetos y mis entidades y mis entidades perdón dentro de lo que es mi sistema que nació a partir de la interacción que tengo con cada una de las personas y lo que voy a tener luego vamos a agrandar esto es la posibilidad de ir realizando diferentes interacciones y tareas entre cada uno de ellos entonces lo que vamos a ver es que estos objetos se van relacionando a su vez entre todos para como vimos antes establecer cuál es la condición que tienen dentro de nuestra organización el ejemplo el ejemplo más claro es que una persona un contacto puede ser un voluntario y un donante a la vez y eso no nos va a dar simplemente visualizarlo como contacto sino su experiencia a través de las relaciones que tenga con los diferentes objetos y hablando un poco de WinguData nos va a permitir no solo empezar a definir cuáles son las tareas cuáles son las etapas por donde pasan estas tareas sino también a empezar a hablar de métricas que es algo que todavía no pudimos hacer mucho porque teníamos todos los datos bastante desparramados por así decirlo y vamos a poner este dibujito por acá de relaciones para que nos quede un poco más claro queda vacía nuestra caja y ahí tenemos lo que es el esquema en particular de WinguData y antes en la pantalla anterior vimos algunas otras herramientas particularmente Salesforce pero ustedes fueron nombrando otras y surgió el concepto de implementación con diferentes alcances cuando hablamos de alcances justamente va a ser esto en este caso WinguData nos va a permitir interactuar con contactos con cuentas y con diferentes tipos de oportunidades nos va a permitir segmentar y relacionar cada uno de estos objetos si vamos a Salesforce por dar un ejemplo van a aparecer nuevos objetos puede ser campañas pueden ser casos proyectos actividades programas prospectos como otro objeto en sí separado porque pasa por un proceso propio entonces es importante establecer los diferentes alcances y yo lo que les presento acá es cuál es el de WinguData me gustaría saber si hasta acá venimos bien porque empezamos a ver qué es un contacto qué es una cuenta y qué es una oportunidad quiero saber si más o menos ahora vamos a ir a una demo de la herramienta en sí pero quiero saber si se está entendiendo por qué no definimos a las personas en un primer momento y nos quedamos con eso sino que las intentamos definir en base a la relación que tienen con los diferentes vamos a llamarles objetos o entidades dentro de nuestro sistema que en definitiva es dentro de nuestra organización de esta manera nos queda este esquema que fuimos armando ahí en vivo que creo que está bastante prolijito yo por lo menos satisfecho que habla un poco del alcance que tiene WinguData se lo pueden quedar después se los vamos a enviar y vamos a ver ahora un ejemplo práctico Seba la pregunta del millón hay que responderla ya porque ya la gente nos va a matar sino ¿se pueden subir bases de datos en Excel o se pueden descargar? de WinguData perfecto bueno me diste el pie para ahí va muchas dudas de eso muchas voy a volver en primer lugar hablar de WinguData en sí solución gratuita como dijimos ahora voy con esa pregunta puntual porque es una solución gratuita para como dijimos los primeros pasos y voy a hacer hincapié en que la acabamos de lanzar para decir que también es una herramienta que está en su primera versión entonces nuestra idea es seguir aumentándola y actualizándola a eso nos comprometemos en cuanto a funcionalidades pero tengamos en cuenta de que es una primera versión y que muchas de esas funcionalidades ya las estamos haciendo dado los pedidos que tenemos en base al uso es muy importante para nosotros y nosotras contar con esas experiencias y esos pedidos puntuales a la hora de ir encarando estas actualizaciones siempre no con un objetivo de llegar a ser Salesforce ni mucho menos sinceramente no lo es sino como vimos antes establecer diferentes alcances y quizá en un primer momento empezar con una de estas herramientas y poder registrar estas cosas donaciones oportunidades de voluntariado alianzas y mucho más como dice la presentación se puede importar por ahora no se puede importar masivamente si se puede exportar masivamente lo que me va a permitir como se desprende es interactuar con otros sistemas a través de archivos siempre y cuando pueda yo después formatearlo y establecer esa comunicación tenemos en nuestro roadmap seguir aumentando funcionalidades de acuerdo a los pedidos que surjan así que creo que para concretamente contestar por ahora no se puede importar masivamente si exportar justamente para facilitar la interacción panel amigable de reportes segmentación y descarga campos personalizados y me detengo acá para comentarles que esto es una característica que tenemos en la aplicación en donde en un primer momento empezamos a hablar de oportunidades y si se acuerdan dentro de oportunidades ahí voy habíamos hecho habíamos englobado donaciones habíamos hablado de alianzas entonces lo que me va a permitir esta customización de campos es establecer por ejemplo diferentes tipos de oportunidades diferentes tipos de cuentas diferentes tipos de contactos entonces a las oportunidades las voy a ir clasificando en base a que son donaciones si son alianzas de comunicación o de difusión si son sponsors o oportunidades de fondos de cooperación a los contactos ya no los voy a discriminar en donantes o no porque eso me lo va a dar la relación que tenga con la oportunidad o con la cuenta con la oportunidad mejor dicho sino que los voy a quizá clasificar en bueno son staff propio tienen alguna habilidad en particular y lo mismo con las cuentas ya no van a ser proveedores o sponsors en cuanto a clasificación idealmente aunque pueden serlo sino que van a pasar a ser bueno es de tipo escuela es de tipo organización es de tipo empresa entonces yo puedo empezar a segmentar a través de estos atributos y dejar que las relaciones me identifiquen qué es lo que pasa con esa entidad en mi organización ¿estamos? creo que ahí fue con la respuesta un poco un poco más de explicación pero creo que estamos ¿no? yo creo que sí tengo algunas preguntas más Seba si querés las hago acá me preguntaron alguno un par de veces si Windows tiene integración con aplicaciones especialmente preguntando por email marketing pero podría ser otras también gracias por esa pregunta no tiene no tenemos por ahora una integración nativa es decir que con un botón podamos pasarnos a una plataforma de email marketing pero sí como dije antes lo que sí disponibilizamos en un primer momento es la posibilidad de segmentar y de exportar esa segmentación ya sea de contactos de cuentas u oportunidades que obviamente si exporto contactos voy a exportar el correo electrónico para con ese archivo sí pasar a otro a otro sistema por ejemplo de email marketing tenemos alguna más acá nos dicen como toda herramienta gratuita viene después con algún pack coste ¿es así? no viene con ningún pack coste querés hablar un poquito Meri de lo que son las donaciones sí a ver WingoData es una herramienta gratuita y justamente lo que hacemos es ofrecerla a quienes todavía tienen dando sus primeros pasos en bases de datos entonces intuimos que también están haciendo todo lo que pueden por conseguir sus propios donantes entonces desde ya esto es un servicio que es gratuito porque lo que queremos es que cobren autonomía y no generan ningún tipo de dependencia que sería lo inverso ¿no? así que por ese motivo hoy en día WingoData no tiene un costo sí lo que lo que tenemos es nuestro humilde formulario de donación en la plataforma de WingoData por si alguien tiene recursos y ganas de hacer una donación a Wingo está súper bienvenido pueden donar desde el botón de donar de la página de WingoData o bien dentro de la aplicación una vez que ya tengan su acceso pueden encontrar el botón de donación en el extremo inferior izquierdo que ahora cuando Seba se conecte a WingoData lo van a poder ver acá nos preguntan también algo que está bueno y que es súper vigente y es por un lado las medidas de seguridad que tiene y cómo se trabaja el tema de protección de datos perfecto en primer lugar en cuanto a lo que es la seguridad personal nosotros gestionamos el acceso y les mandamos a ustedes una contraseña que después internamente es absolutamente cifrada y respecto a lo que son los datos en sí que esto es una característica súper importante de cualquier aplicación poder asegurarlo en primer lugar tienen al loguearse en términos y condiciones que especifica más en detalle a lo que nos comprometemos que justamente es garantizar esta protección en base a los más altos estándares que conseguimos resguardados en los servidores más populares particularmente de Amazon que nos permiten tener esos protocolos así que creo que es muy importante hacer hincapié en esto una vez que ustedes utilizan WinguData la data es de ustedes no es de Wingu y nosotros no la usamos en absoluto creo que es muy importante aclarar ese aspecto porque yo siempre hago mucho hincapié de hecho y nos lo dice en lo importante de no demos nuestros datos a cualquiera no pongamos nuestros datos en cualquier aplicación sin saber a lo que nos estamos sometiendo sobre todo sospechemos si es gratuito por eso es que disponibilizamos este términos y condiciones que ustedes pueden leer y que habla de en cuanto a lo que nos comprometemos a la hora de trabajar con sus datos la información se guarda en la nube y es por eso que ustedes pueden acceder desde cualquier dispositivo no es necesario instalar absolutamente nada esa era también la idea hacerlo muy accesible vamos a a lo que es Wingwood Data ¿te parece Mary? y creo que sí ya tenemos demasiadas expectativas así que eso va a demostrar lo que es a través del botón de registrarme nos van a completar sus datos ven que no somos tan exigentes por ahora en lo que les pedimos así que aprovechen y téngannos paciencia en lo que es la gestión porque estamos en eso el botón de donar ya lo explicamos acá tenemos información de lo que es y un poco de manuales de ayuda y si ingresamos a través del botón y nos lo guiamos vamos ¿estamos? perfecto ahora sí tenemos la plataforma que ya no se parece obviamente a una hoja de cálculo sino más bien a un sistema con el alcance que definimos anteriormente y que ahora vamos a ver cómo se visualiza en un primer lugar tengo una pantalla de inicio con indicadores en base a los atributos que fui definiendo que ahora vemos desde dónde se definen oportunidades por estado vamos a ver cómo definir también esos estados la idea va a ser darles herramientas para customizar a lo máximo cada uno de sus procesos contactos por tipo en este caso tenemos tipo oro plata y bronce con diferentes medallitas según cómo las fuimos categorizando y cómo fui cambiando esto cuál es una cantidad de cuentas con oportunidades cuentas por tipo también las fui discriminando y ya ven que no estamos hablando de cuentas que son proveedor o no sino o donante o no sino otro tipo de segmentación que nos va a permitir después poder interactuar y oportunidades por monto en donde cada una de las etapas que vamos definiendo tenemos en este caso que ya ingresaron 30.000 pesos y que esta parte estará en proceso y una parte menor en no iniciada vamos a interactuar con el panel de la izquierda entonces le diría brevemente a recorrer la plataforma sin entrar en tanto detalle pero en contactos vamos a ver todas las personas ahora se ve claramente que son personas a las que nos referimos cuando hablamos de contactos que una característica de las personas es la cuenta a la que pertenece pero establecemos ya esa diferencia desde un primer lugar podemos darle alto un nuevo contacto podemos segmentar y exportar mediante el botón podemos modificar podemos entrar alguno en este caso ahí estoy yo con todos los datos que puedo cargarles el perfil de voluntariado esto es algo también muy importante que acabamos de incorporar para poder establecer el estado en el que está el voluntariado el turno y las habilidades si es que quiero clasificarlo de esa manera mail mail alternativo datos de contacto de dirección y acá sí ya empezamos a ver campos que nos van a permitir segmentar en este caso las personas por ahora esta segmentación que me habla más de un origen pero la puedo customizar como yo quiera ahora lo vamos a ver y el tipo que nosotros definimos de esta manera por último si quiero recibir si este contacto quiere recibir novedades o no que es una característica que a la hora quizá de exportar la data nos va a ser muy útil para mandarle o no un mail respecto a las cuentas vamos a empezar a ver la relación que tenemos entonces vamos a entrar a alguna y ya no solo vamos a tener los datos de la cuenta en sí que es de tipo organización en este caso y que tiene todos sus datos tal como la cuenta lo pide sino que está relacionado también acá nos pregunta María Georgina cómo dónde se define el tipo ahí vamos lo estoy dejando para el final podían empezar con eso pero quería ver quería que vean cómo se visualizan para después ir a configurarlos ya vamos ahí vamos ahí ahora y después a oportunidades en la cuenta lo que tenemos es ven ya cómo se relaciona hicimos mucho hincapié a lo largo de la charla en la relación con otros objetos por ende en la cuenta me va a decir cuántas oportunidades y de qué tipo tienen relacionadas y en qué estado están cada una por qué monto es y con cuántos contactos se relaciona esta cuenta en el caso de Wingu estamos con estas tres personas que pertenecen según lo que definimos a esta organización a través de campos customizables de manera muy fácil y muy intuitiva uso esta palabra para que se dé y para que se entienda que lo pensamos para que realmente sea el proceso de adopción muy rápido establecer en el caso de los contactos diferentes orígenes y tipos y en el caso de las cuentas también diferentes tipos en el caso de oportunidades diferentes estados y tipos como los doy de alta el día de mañana tengo una nueva oportunidad de tipo voluntariado simplemente nueva opción voluntariado enter y ya tengo mi nueva oportunidad de tipo voluntariado para después el día de mañana segmentar y ver en qué estado está y poder filtrarlas lo mismo con los estados nosotros definimos estos es importante que sepan que al logarse a la aplicación todo esto viene vacío por lo cual ustedes van a tener que completarlo en muy simples pasos yo lo que hice fue ponerle un número a cada una de las etapas para estar seguro de cuál es el flujo y la ruta por el que debería pasar obviamente si empieza la oportunidad en no iniciar y pasada ganada estamos todo bien no creo que nadie se queje pero establecemos un proceso por el que actualmente pasan que sea de alta de esta manera también lo mismo entonces si ustedes identifican otro proceso que en lugar de ser propuesta enviada es 3 se llama propuesta en análisis ahí me queda y después lo podré eliminar las otras ordenar etcétera de esta manera cuando voy a las oportunidades las puedo segmentar por cualquiera de los campos y puedo ver dentro que me va a dejar interactuar con los atributos que le definí en un primer momento solo por única vez ¿pueden cambiar? sí, pueden cambiar pero la idea es definirlo por única vez para poder darle después seguimiento y hacer foco en lo que es la gestión de cada una de estas relaciones en este caso la oportunidad concretamente me da la oportunidad de decir a qué cuenta pertenece cuál es el monto y realizar cualquier comentario que quiera como para darle más detalle si encuentro que no que no alcanza con estos campos bien esto fue bueno acá tenemos por último el botón de donación ven que el alcance es justamente el que definimos en esta primera instancia contactos cuentas y oportunidades y que dada la segmentación y la posibilidad de definir diferentes atributos voy a poder ir estableciendo cuáles son las relaciones entre cada uno de ellos bien creo que estamos medio sobre la hora para registrarse vuelvo a wingdata me imagino que debe haber muchas preguntas ahora voy a todas si quieren registrarme vuelvo ahí estamos le vamos a mandar igual esta pantalla los pasos son muy sencillos es registrarse y esperar a que les demos el acceso para finalmente ingresar mediante este botón y loguearse en la aplicación y ahora sí bueno hay muchas preguntas que se fueron respondiendo por suerte pero acá nos preguntan varias personas si hay un límite en la cantidad de registros bien tenemos un límite creo que está hoy en día en 2000 registros creo que podemos llegar a chequearlo por ahí ¿no? pero creo que va por ahí son 2000 registros efectivamente se va regular buenísimo lo cual es un número bastante amplio esto no quiere decir que no haya posibilidad de seguir aumentando mi cantidad de registros pero establecemos ese límite y para también darnos cuenta y ayudarles a ustedes bueno cuando quizá nos suena de darma de que estamos para pasar a otro tipo de plataforma o de implementación y empezar a hablar de otras cosas la idea justamente es que WinGudata sinceramente les quede chico a eso aspiramos a que usen la herramienta puedan realizar todo lo que su alcance permite para crecer y poder seguir incorporando tecnología para acompañar ese crecimiento Acá nos preguntan también Seba ya estamos bastante en hora así que dejo esta pregunta como última y de última algunas las podemos responder por correo ya tienen nuestros datos de contacto en la presentación así que nos pueden escribir ¿se pueden generar reportes e informes? nos pregunta acá Sí en primer lugar tenemos la pantalla de indicadores que vimos antes con la información más valiosa que nosotros y nosotras identificamos para las organizaciones respecto a qué oportunidades tengo en qué montos y por qué tapas pasan con cuántas personas voy interactuando pero lo que vemos también es que todo se puede exportar y que todo lo puede usar en cualquier otra herramienta para reportar así que sí y vamos a seguir incorporando incorporando informes paneles seguramente a medida que esto avance tiene un mes de menos de un mes 23 días de su lanzamiento así que les digo esto para setear expectativas también dentro del uso que como vemos es muy jugoso y va a ir aumentando a medida que pase el tiempo y las experiencias de uso para la redundancia sigan apareciendo Seba perdón iba a decir que era la última pero ya una última última acá preguntan quieren reconfirmar el tema si efectivamente hay que ingresar uno por uno los contactos y lamentablemente en esta etapa inicial de Wingwoodata sí pero no descartamos a futuro Seba corregime vos incorporar la posibilidad de tener subidas masivas de datos así ya pueden subir todo su Excel de una vez Tal cual suscribo puede ser un alcance muy cercano así que también les invito a que si tienen ese pedido puntual nos lo hagan llegar por mail o de una manera más formal como para poder darle seguimiento y cuanto más pedidos juntemos de eso seguramente más más temprano va a ser ¿no? Totalmente Bueno llegamos nos pasamos un poquito del tiempo hubo muchas preguntas y mucho interés así que les agradecemos un montón por todos sus aportes y por todas las consultas e interés y escucha atenta por mi parte muchísimas gracias y les esperamos la próxima Bueno gracias Meri muchísimas gracias reitero el soporte de lujo que tuve gracias a todos y todas por la participación que fue clave y ahí tienen nuestros contactos y nos vemos en el próximo webinario virtual por ahora gracias Buenísimo chau chau muchas gracias